hola a todos y bienvenido de nuevo nueva versión de gminer 3.34 con una gran novedad y no es ni más ni menos que la implementación de un nuevo algoritmo que últimamente se está escuchando mucho y que ha tenido recientes subidas de precios en este último mes se trata de radiant vamos a ver de qué se trata cómo configurar el minero overclock pool wallets todo esto lo vamos a ver tanto como en windows como en highway rendimientos del minero lo vamos a ver todo quieres saber cómo pues quédate que te lo cuento comenzamos bueno pues como siempre digo vamos al lío y lo de hoy creo que a más de uno le va a gustar los que me seguí en el canal sabéis que en el último vídeo que teníamos donde hacíamos una comparativa entre lolminer y gminer en sus últimas versiones para capa y capa macílica a modo de comparativa para ver cuál era mejor o adelantaba el próximo vídeo del canal y deciros que estoy trabajando en el tranquilo en ello pero muchos de vosotros que ya sabéis de qué va el vídeo y sobre quién va el vídeo tengo que deciros que me falta que terminen de subir una cosita que me hace falta para traer el vídeo completo y que sea válido para todos vosotros no quiero dar más pistas aunque ya muchos de vosotros lo sabéis si habéis visto el último vídeo pero os comentaba que faltaba una cosita bien que ponían que la íbamos a tener en un plazo de 24 horas por lo que sea están tardando más vale por lo que sea están tardando más pero no os preocupéis que estoy con él pero claro ha salido esto tenemos que cubrirlo porque a muchos de vosotros va a gustar y os va a interesar y fijaros por qué vamos a abrir nuestro explorador vamos a poner aquí gminer claro que sí entramos en los enlaces de github ya lo tenemos por aquí y fijaros lo que tenemos lo pusieron ayer a última hora nueva versión de gminer 3.34 y qué novedad es la que nos trae pues aquí la tenéis y fijaros de lo que se trata acaban de añadir el algoritmo de radian a su minero y esto son cositas positivas vale porque tenemos varios mineros que lo solemos tocar mucho en este canal porque son mineros bueno le va muy bien cuando uno de estos mineros implementa un algoritmo como por ejemplo pasó cuando capa ya nos querían decir algo vale cuando empezamos a ver capa en los mejores mineros que teníamos en aquel momento este era uno ya nos quería decir algo porque cuando un minero un programa de estos de los mejores que tenemos no os voy a engañar entre otros se preocupa por añadir algún algoritmo por algo será nos genera cierta garantía o da que pensar la gente da que pensar así que vamos a verlo rápidamente lo vamos a ver tanto en windows como en high y bueno estar tranquilo verlo lo vamos a ver todo lo vamos a ver todo vamos a descargarlo desde su enlace a windows que esté de aquí claro que sí lógicamente como muchos de vosotros sabréis yo ya lo tengo aquí preparado en mi carpetita de pruebas no os voy a hacer esperar lo vamos a extraer aquí y no vamos a tardar en ver el ejecutable de radian que fijaros aquí lo tenemos ya bien bien le vamos a dar a editar y aquí lo tenemos ya y nos vamos a disponer a editarlo vale vamos a empezar por la pool pool pues muy sencillo vamos a nuestro goble mining pool está aquí vamos a poder ver qué pool tenemos disponible también vamos a obtener información sobre los exchange que le están dando soporte ahora mismo a esta moneda vale vamos a escribir radian aquí o rxd que su abreviación aquí la tenemos ya y aunque en primer lugar como muchos de vosotros ya sabéis vale por prudencia aunque en primer lugar tenemos wuli puli lo vamos a hacer en r plan vale porque no lo vamos a hacer en wuli puli pues en este vídeo que estáis viendo ahora mismo aquí veíamos analizábamos una serie de rumores que no sabemos si van a ser cierto o no pero por si acaso yo me voy a curar en salud yo ahora mismo me estoy curando en salud vaya a ser que esos rumores sean verdad que no lo sabemos tengo que ser prudente al dirigirme a vosotros no voy a dañar pero la verdad es que no sabemos si son verdad o no pero los rumores están ahí y es que como sean verdad como muchos de vosotros sabréis aquí ya se va a liar una castaña llevar destroza como sean verdad que no lo sabemos tengo que ser prudente con vosotros gente pero por si acaso para curarme en salud yo ahora mismo wuli puli no esté mirando si alguno de vosotros lo estáis haciendo quizás que os interese ver un poquito de qué va la historia vale pero repito son rumores no sabemos si son ciertos gente vamos a tener prudencia sobre esto lo vamos a hacer en el plan si bajamos abajo nos vamos a dar cuenta que ahora mismo los estén que tenemos disponibles para esta cristo son tres dobles de equipe visiones seje entre otros yo en este caso lo estoy haciendo atraído yo lo estoy haciendo aquí pero yo en mi caso personal vale yo por ejemplo en mi caso personal lo estoy haciendo atraído vale vamos a seleccionar el plan ya lo tenemos por aquí correctísimo aquí tenemos ya la network de radia si entramos directamente la tendremos que seleccionar aquí vale en esta lista que estáis viendo aquí a la izquierda y la tenemos y bajamos un poquito justamente aquí por encima de rastro de terreno la tenemos justamente aquí pues sería tan sencillo como seleccionar aquí y ya vemos por aquí el simbolito de radia tanto en la negocia y también lo van a poner como veis network de radia vamos a ver que estamos por de radia que estamos en el sitio correcto dentro de r plan como sacamos nuestra dirección de minado lo que es la dirección de la pool muy sencillo le damos a con él correcto por aquí aquí es donde luego vamos a poner nuestra guález para poder ver los rendimientos de nuestros ríos que estamos generando en fin deciros también que en esta pool cuando lleguemos a diferencia de gullipullis que es cuando lleguemos a los 1000 radia nos van a pagar en esta pool cuando lleguemos a 100 nos van a pagar vale 10 veces antes algo que también me gusta pero bueno como he dicho aquí es donde tendremos que ponerlo con nuestra guález para ver los rendimientos después de darle a la pestaña con él vamos a bajar por aquí abajo y aquí vamos a elegir como veis están nuevos que todavía no sale aquí ni yema y le vamos a dar a srb miner por ejemplo y como veis ya nos salía aquí abajo pues una dirección y esto es lo que nos va a servir ahora para tener nuestra dirección aquí va a ser indiferente vamos a poner windows por ejemplo aunque podríamos no haber puesto nada lo que nos interesa lo que vamos a hacer ahora que es esto aquí vamos a seleccionar europa asia pacífico américa dependiendo de nuestra situación geográfica aquí ya cada uno lo que más se adapte a su situación geográfica yo por ejemplo voy a seleccionar europa y al seleccionar europa como veis esto va a cambiar si seleccionamos por ejemplo américa pues veis cómo cambia en la forma en la que vamos a tener la dirección de la pool que más adecue a nuestra situación geográfica vale siguiente que vamos a hacer pues muy sencillo donde pone pool el espacio pues a continuación vamos a copiar desde stratum hasta 17.086 vale y esta es la dirección de la pool gente la copiamos correcto por aquí vamos a cerrar esto ya por aquí y ahora aquí donde pone dos barritas server pues donde pone pool bully bully hasta el 3.112 3.122 perdón pues señalamos pegamos respetando los espacios gente si no luego nos va a generar fallo vale respetando los espacios simplemente reemplazamos y por aquí genial y ahora nuestra wallet yo ya tengo por aquí la mía preparada que como he comentado luego la tengo entre y doble porque de los exchange que tenemos ahora mismo disponibles pues creo que el que más me agrada en mi caso personal en mi caso personal vamos a venir aquí vamos a seleccionar las cuales que nos viene por defectos reemplazamos pegamos como siempre digo rayos ya cada uno la suya intento ser lo más transparente que puedo con base a otro y lo más bonito también es evidente pero lo digo siempre por eso gente pero es porque intento ser lo más claro que puedo con base a otro para darle un nombre a nuestro minero pues a continuación de la wallet ponemos un punto y lo que queramos ponerle se lo damos aquí yo en mi caso voy a poner 3060 ti para diferenciarlo porque como muchos de vosotros ya sabréis en este canal la prueba la estamos haciendo en todas las ocasiones estamos haciendo una 3060 ti una océ pro con memoria samsung ya para que lo sepáis todo ya que es una gráfica de las más comunes entre nosotros una serie 3000 algo muy común entre nosotros vale me parece una opción genial y ya está ya por aquí genial algo que si os voy a recordar es que claro que si gente si os gustan mis vídeos y os son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita si no queréis perder más contenido como éste a vosotros no os cuesta nada y a mí de verdad que me ayudáis un montón y vaya forma parte de la comunidad tan genial que estamos formando donde nos ayudamos entre todos cualquier cosita la va y dejando en los comentarios sugerencias ya os voy contestando a todos lo sabéis que es así y en fin seguimos y no me lío más bien la venga ya tenemos el ejecutable listo por aquí cerramos guardamos correctísimo ahora overclock pues más fácil todavía los podemos poner tanto en el minero que ahora si haréis os digo algo pero lo vamos a ver primero desde el msi hasta el volumen y luego en high web pues los vamos a ver igual vale vamos a abrir nuestro msi yo ya lo tengo por aquí preparado y el tema de overclock os comento yo he buscado overclock para radian lo que mejor me va a mí para radian lo que mejor mismo overclock de capa el mismo ya está el mismo overclock de capa a mí para radian me va genial me va genial así que power limit al mínimo vamos abajo del todo corp lo más 250 las memorias no las tocamos porque este minero este algoritmo le pasa lo mismo que a capa tira de núcleo es igual que capa un poquito igual como nexa pero se parece muchísimo a capa es prácticamente igual en el overclock subimos núcleo no tira de memoria power limit al mínimo ahora vaya a ver qué eficiencia más buena en ventiladores por eso puse yo tengo el msi me gusta poner una curva de potencia los podemos poner a rango fijo pero yo con esta curva de potencia me aseguro que la gráfica no me pasan de 60 grados ya que la memoria agente siempre están 12 o 13 grados por encima cuidado con esto entonces por prudencia me gusta hacerlo así que hace más calor o suman los ventiladores sólo que hace más fresquito pues bajan lo mismo miramos por los ventiladores que es algo que si no miramos por ellos se suele estropear de lo primero en una gpu y nunca estar mal mirar por nuestra gráfica gente aprobamos el overclock claro que sí y vamos que nos vamos algo que también vamos a hacer se supone que esto nada más que cuando metemos los overclock desde el minero pero ya por tenerlo todo hecho para saber que no nos va a generar fallo con nada vale a lo que es la aplicación donde pone miner pues botón derecho propiedades pestaña de compatibilidad y esta pestaña que por defecto viene marcada bien por aquí de miner pues si no la tenéis marcado marcarla aplicar y aceptar y por aquí correctísima y ahora sí vamos a ver lo que hace esto gente aquí lo tenemos ya os lo voy a poner grande para que vosotros lo veáis porque lo interesante es que lo veáis vosotros vale como veis se suscribió correctamente al extracto ya tenemos por aquí el primer chale aceptado en el tutorial que tenemos en el canal de cómo minar radio que lo hacíamos con lo único que teníamos por aquellos momentos que era ese rebeminer aunque ya tenemos alguno más nos poníamos en los 500 mega hashes un poquito más aunque yo llegaba a conseguir sin estar grabando los 600 porque con ese rebeminer también podíamos hacer funcionar el núcleo y lógicamente al estar grabando pues mientras grababa nasty de nasty pero de aquellos 500 y pico mega hashes casi 600 sin estar grabando solamente con la gpu a los más de 700 que tenemos ahora mismo pues parece que los chicos de gmail no lo han hecho bien y fijaros como tiras a esto es que bien 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 lo estamos haciendo con un consumo de 100 vatios esto luego nos va a servir de referencia para poner el mismo verclos en highway porque estamos viendo que va genial lógicamente yo lo he testeado y sé que va genial nos voy a traer algo que no funcione bien vale y para que lo termineis de ver como muchos de vosotros ya sabréis le vamos a dar 10 minutitos venimos ahora para que veáis cuando estabiliza voltaje y heart rate en lo que se queda y la eficiencia que suelta esto es porque la verdad es que creo que han hecho buen trabajo los de gminer lo han traído pero lo han traído bien lo han traído bien venimos ahora gente bueno pues ya estamos por aquí como podéis ver que salen aceptados todo el rato aquí tuve uno rechazado pero es que cuando estoy grabando se me dispara la latencia pero ya os digo que lo he probado durante ahora antes de traerlo y el minero va genial de hecho es que no para lo llena tú vamos en estos 10 minutos que como veis lo acaba de contar ahora llevamos ya 36 áreas aceptado vale más los dos que tenemos aquí abajo no para gente el minero va genial y se ha parado en 720 con 37 720 con 40 con 43 de media me está haciendo 720 con 40 con una eficiencia de más de 7200 con 100 vatios no va más vale con esta misma gráfica mismo overclock haciéndolo en srb miner como podíais ver en el tutorial de cómo minar radian en el canal no superábamos los poco más de 500 es cierto que estaba grabando también es cierto que en el caso de ese minero también lo podíamos hacer un poco con la cpu vale con lo que es el procesador pero gente de 500 y pico a 720 tela 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 la verdad es que cuando uno de estos mineros fuertes como yo los llamo vale donde podemos poner a los mayner y mayner en b mayner vale este tipo de mineros así más grandes vale más con más reputación vamos a llamarlo así que a mí personalmente me gustan más pues la verdad es que cuando nos traen algo no lo suelen traer bastante mejorado vale y en el caso de gminers joli lo han petado madre mía lo han petado sí 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 pero os voy a enseñar una cosita una prueba que vamos a hacer eso sí antes vamos a venir aquí donde os comentaba vamos a poner nuestras cuales le vamos a buscar y como podéis ver aquí lo tenemos ya aquí vamos a tener la negua aquí vamos a tener la pool y en este cuadrito de aquí a ver que me voy un poquito y un aquí tenemos los harréis de nuestro minero ahora mismo vale como veis porque uno vale lo que tenemos inmaduro luego el balance que tendríamos cuánto nos van pagando los sales que vamos teniendo vale aquí lo vamos a ver todo correcto por aquí vamos otra vez donde estábamos aquí estoy vamos a bajar abajo y como veis fijaros worker 130 60 y el nombre que le hemos dado el harrey que tenemos ahora mismo y el que vamos teniendo conforme los ares que estamos mandando al pool vale aquí abajo vamos a ir teniendo pues lógicamente nuestra rayita de harrey aquí como la estáis viendo ya vale y si lo dejamos un poquito más pues vamos a ir viendo un poquito más de información y aquí en este cuadrito de aquí pues vamos a ir viendo los pagos que vamos recibiendo al día vale conforme vayamos madurando como veis y volvemos al minero lo que es el minero va genial vale por aquí y os comento lo que se me ha ocurrido y es que podemos poner también los overclock desde el minero nos podemos poner perfectamente vamos a quitar el overclock por aquí claro que sí y lo vamos a hacer de la siguiente forma veis donde pone capa macílica con overclock vale pues no vamos a tener más que editar vamos a copiar los overclock que nos vienen para capa que son los de ciclos los memoriclos y vamos a bloquear las memorias como las bloqueamos para capa para ver lo que hace porque es posible que vaya mejor así gente esto de aquí es lo de cílica esto no pero lo que es los memoriclos correctos y los memoriclos porque esto sería el núcleo y el memoriclos para cílica cuando estamos haciendo ese dual mining pues lo vamos a copiar claro que sí quitamos esto por aquí y nos vamos a venir a nuestro ejecutable de radia lo vamos a editar de nuevo y aquí después de donde le hemos dado el nombre a nuestro worker ponemos un espacio y pegamos y nos tiene que quedar así esto va a ser el core club no vamos a bloquear núcleo vale en esta ocasión no vamos a bloquear núcleo vamos a poner los mismos 250 que estamos poniendo para mantener el mismo voltaje que estamos manteniendo vale pero si vamos a bloquear las memorias como hacemos con capa vamos a ver qué tal como veis core club de más 250 lo que teníamos en el msi memoria que son las que vamos a bloquear le damos aquí cerramos guardamos correcto por aquí y en nuestro msi afterburner vamos a tener que poner solamente rango de ventiladores y el power limit vale cuando bloqueamos núcleo también bloqueamos el power limit lo que es el voltaje pero en este caso para ver si bloqueando memorias como en caspa tenemos mejor rendimiento lo vamos a hacer así vamos a meter el valor de núcleo vamos a bloquear memoria en vez de dejarla a cero el power limit lo vamos a poner al mínimo como lo teníamos antes vamos a probar overclock por aquí claro que sí y vamos que nos vamos mirar como veis veis como se han aplicado los overclock aquí y fijaros en el msi como hemos bloqueado memoria lo veis pues vamos a ver si esto nos da mejor resultado como por ejemplo nos pasa con caspa aquí en verde lo estáis viendo como veis aquí arriba versión 3.34 que es la última lo estáis viendo ahí arriba que va a funcionar gente va a funcionar estoy viendo por aquí más estoy viendo ya 755 mega hashes y de 7200 de eficiencia no estamos yendo a más de 7500 madre mía vamos a cortar las orejas y el rabo por esto tira y nos está tirando muy bien vale como veis aquí en nuestro msi pues se ve como solamente hemos tocado el power limit nuestros ventiladores el núcleo lo tenemos aquí a más 250 lo mismo que antes las memorias y la hemos bloqueado para que vayan bastante más despacio para que vayan a menos esto lo que va a hacer es que vamos a tener mejor temperatura en la gpu y lógicamente el voltaje que no vaya para la memoria para dónde va y dónde va a rendir más la gráfica por eso me parecía muy interesante verlo vale y de 720 nos estamos yendo a los 760 de una eficiencia de 7200 no hemos ido a una eficiencia de 7600 estamos consumiendo lo mismo 100 vatios creo que ha sido un acierto vale está bastante bien ponerlo a ver club desde el minero ya lo estáis viendo es bueno pues fijaros ha sido un acierto lo que hemos hecho de 720 a 760 y de aquí no baja la eficiencia ante en 7200 de 7600 no baja y fijaros no para de tirasares vale va genial gente va genial ha sido un acierto bloquear memoria desde el minero como estáis viendo es un acierto total ponemos el mismo núcleo pero bloqueamos memoria y esto va como un tiro de hecho si nos vamos a la pool pues fijaros como ya va subiendo esto vale lógicamente lo tenemos que dejar un poquito pero ya os digo que va muy bien lo siguiente que vamos a hacer pues claro que sí para todos aquellos que os gustan hay web pues vamos a hacer lo mismo vale nos vamos a ir aquí como veis en hay web pues lo mismo 330 60 ti vale vamos a utilizar la misma gpu vamos a venir por aquí y lo primero que vamos a tener que hacer va a ser crear nuestro monedero monedero pues muy sencillo le damos a agregar nueva cartera moneda rdx rxd perdón la tenemos aquí aquí ponemos nuestra dirección del wallet le damos un nombre creamos y estupendo yo como podéis ver la mía ya la tengo aquí le he dado de nombre radian por por tener una referencia vale esto ya cada uno libera el de frío le puede dar el nombre que quiera una vez que tengamos nuestra wallet crea pues nos vamos a granja y hojas de vuelo lo realmente interesante y fijaros moneda como veis no la tengo crea lo voy a hacer ahora mismo aquí con pasatros vale moneda rxd la tenemos aquí abajo rxd la abreviatura para radian gente el monedero el de radian que acabamos de crear en la pool pues r plan la tenemos aquí por tenerlo en la misma que estáis viendo que tengo el que tengo ahora desde windows yo voy a seleccionar europe europa tenemos aquí las mismas variantes que estábamos viendo desde la pool a la hora de escoger nuestra dirección yo en mi caso europa correcto por aquí le doy a aplicar y por aquí correcto y ahora en minero pues fijaros le vamos a tener que dar a mostrar todo aquí vamos a elegir jim miner ya lo tenemos por aquí tenemos que ir esto es muy importante gente esto es muy importante a preparar configuración del minero porque pues porque lógicamente aunque dejemos la última si tenemos alguna que otra actualización más no creo que nos diera fallo porque esto ya está dentro del minero pero es interesante que seleccionemos la versión 3.34 que es la que gminer acaba de implementar radian es importante que hagamos esto el servidor de piscina pues le vamos a dar url host así como estáis viendo en puerto pues url port así como estáis viendo tiene que quedar así gente en pay pues no suele hacer falta pero ponemos la x por si acaso más vale tener que no tener y aquí arriba donde pone plantilla de cartera y minero vale tenéis que poner lo siguiente gente yo lo voy a pegar de una hoja de vuelo que tengo ahí abajo anterior vale podéis hacer lo mismo pero tenemos que exponer tanto poncia tanto por ciento igual por ciento punto por ciento worker guión bajo name por ciento os tiene que quedar como estáis viendo aquí vale una vez que lo tengamos así le damos a aplicar cambios aquí en el nombre yo le he puesto radian por tener una referencia y saber la que es cada uno puede poner aquí el nombre que quiera y ahora cuando le damos a crear hoja de vuelo fijaros aquí se añadió correctamente lo veis si os sale aquí arriba algo en rojo y no se añade es que algo de lo que hemos puesto no lo habéis copiado iguales os tiene que quedar igual que lo que acabáis de ver y como veis ya la tenemos aquí arriba la veía que pues correcto por aquí ahora nos vamos a nuestra granja vamos a entrar dentro de ella correcto y vamos a poner overclock en coreclock pues más 250 250 como estáis viendo el reloj de la memoria por lo vamos a dejar a cero y esto no lo vamos a tocar y el límite de potencia pues lo vamos a poner a 100 pasión lo mismo que estamos viendo que hemos tenido en windows sabiendo que va bien pues correcto por aquí o mejor aún en memoria no vamos a poner nada las vamos a dejar así y vamos a poner solamente valores de núcleo valores de límite de potencia vamos ahí adicional setting y aquí vamos a poder poner el desempeño de los ventiladores que yo lo voy a poner a un 70 por ciento y según vea lo iré bajando vale aunque creo que a un 60 por ciento me van a ir genial porque como veis el msi con un 65 me está sacando 52 grados los voy a dejar a 70 por ciento porque en el ríos las tenemos sobre la solemos tener un poquito más juntas vale al 70 por ciento creo que van a ir genial yo en mi caso aquí ya cada uno pero tened cuidado porque por encima del 80 por ciento ya los ventiladores empiezan a sufrir un poquito y sobre todo a partir del 85 por ciento pero ya a partir del 80 empiezan a sufrir un poco tened cuidado con esto y con estos valores aquí pues aplicamos correcto vamos a irlas poniendo todas como podéis ver ahora mismo están con los ventiladores al 70 por ciento cobre 200 más 250 en núcleo las memorias no las hemos tocado porque habéis visto que en el msi afterburner hasta que no la hemos bloqueado la dejábamos a cero lo mismo que hacemos con capa un power limit de 100 vatios correcto por aquí vamos a actualizar un poquito podemos comprobar que ya están los versos en las tres gráficas metidas ahora lo que nos queda es ir a nuestra hoja de vuelo correcto por aquí y lanzamos el cohete y ya lo tenemos por aquí gente ahora vamos a ir para ver qué es lo que está pasando por aquí como estáis viendo ahora mismo lo que está haciendo es descargando el minero vale lo vamos a ver que lo que hace es descargar el minero leyendo los paquetes aquí ya está construyendo y está haciendo pues lo que tiene que hacer aquí ya está empezando a descargar el minero parece porque lógicamente es una versión nueva la que estamos bajando pues tiene que instalar la gente aquí ya no le está instalando la versión 3.34 como podéis leer aquí aquí ya está descomprimiendo el minero la versión 3.34 aunque muchos de vosotros esto ya lo sabéis pero para que veáis que lo hace bien vale es importante que lo veáis y aquí la tenéis ya versión 3.34 como veis ahí arriba las tres empiezan correctamente bueno correctamente y ya tenemos a ver a hacer lo que ocurre esto siguen los ares y fijaros ya tenemos por aquí los primeros harray más de 700 mega hashes con cada una si esto lo comparamos con los mineros que teníamos anteriores para esto la verdad que lo han hecho bien los de gmail en el caso de radia lo han hecho bien lógicamente esto se tendrá que estabilizar un poquito vale en el tema de las memorias para los que utilizáis hardware yo le he dejado a cero porque tenía que instalar mineros tenía que hacerlo estoy haciéndolo aquí con vosotros pero ya habéis visto que si bloqueamos las memorias en 810 como hemos visto lo mismo que hacemos para capa si bloqueamos las memorias estos harray suben a 760 y la eficiencia se nos va a los 7600 o 7600 y pico vamos a ver qué tal va ahora mismo unas temperaturas bueno muy correctas correctísimas vale correctísima aquí estáis viendo las tres gpu aquí arriba ya podemos ver aquí arriba que estamos mirando radial sin ningún problema lo que el minero en sí va genial pero ya os digo y la prueba la tenéis en que si bloqueamos las memorias a 800 días como hacemos con capa fijaros 758 mega hashes 758 vale este es el minero desde windows vale está el minero desde windows que estáis viendo que estáis viendo aquí aquí estáis viendo el mismo minero como va en windows como va en highway lo estáis viendo aquí y después de verlo bien por aquí pues vamos a ir de nuevo aquí y aquí tenemos ya dos workers como estáis viendo aquí 3060 ti que es de windows y este de aquí abajo que es el de highway vale y aquí en la gráfica pues estáis viendo cómo íbamos con una gpu y lógicamente el tirón que acaba de dar ahora mismo pues al poner el ritmo desde highway y sumarlo claro va genial como estáis viendo aquí vale lo que va genial y si volvemos a poner otra vez nuestro ritmo pues correctísimo y las temperaturas pues muy correctas también claro que sí y es que está algo ritmo es como capa vale tira un poquito de núcleo pero al tener un power limit tan bajito pues la gpu en cuestión de temperaturas suelen ir bastante bien gente las cosas como son y en fin viéndolo desde el windows que este de aquí este es de windows y este es de highway pues ya lo tenéis todo creo que oye está bastante bien vale para los que os gusta minar radian que más de uno de vosotros lo estáis haciendo creo que os va a venir genial vale esta nueva actualización de gminer recordad que lo que os dije en el último vídeo estoy esperando que pongan lo que nos hace falta para poderos traer el vídeo completo para que os sirva a todos vale espero que os haya gustado viendo como incrementamos harrey por lo menos en el en el tema de radio comparado con lo que ya teníamos bien los que os gusta radian vamos vaya a cortar las dos orejas y el rabo claro que sí y lo que os acabo de comentar tengo pendiente todavía lo que os comentaba en el último vídeo pero no lo han puesto todavía se suponía que ya lo deberían de haber puesto no creo que tarden mucho en ponerlo para traeros el vídeo que decía que os iba a traer no os preocupéis que lo tengo prácticamente acabado me falta ese puntito que nos tienen que poner todavía para poder acabarlo y que os valga a todos vale por eso pero viendo esta nueva actualización este incremento de algoritmos en gminer y viendo de la forma que va pues os lo tenía que traer porque muchos de vosotros esto os interesa vale espero que os haya gustado mi forma de verlo de explicarlo de explicarme con vosotros de que lo veáis espero que sea de vuestro agrado claro que sí si todavía no está suscrito al canal suscríbete porque estamos generando una comunidad en la que nos ayudamos entre todos os va a gustar vale os va a gustar cualquier cositas sugerencias recomendación algo que no hayáis entendido bien o cualquier cosita simplemente cualquier cosa que os haga falta porque ya sabéis que cualquier cosa que sea de vuestro interés o sea de utilidad es una prioridad para mí y lo es gente dejádmelo en los comentarios que os lo contesto lo hacemos y sabéis que así y claro que sí a mis suscriptores muchísimas gracias gente porque apoyando al canal como lo apoyáis y haciéndolo de la forma que lo hacéis ya que me estáis ayudando un montón y me motiváis más aún a seguir con todo esto y es que tengo unos suscriptores de verdad que es que es que soy la caña gente es que soy la caña soy de 10 la verdad es que estoy súper orgulloso de mis suscriptores soy la caña gente soy la caña por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no duda en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo